Música ¡Mira! ¡Vamos para arreglar la macila! ¡Mira! ¡Layo na! Ayan, nalayo na sila yung maghinda training. Nalayo na ang lipad. ¡Camp! ¡Camp! Hilo ko sa inyo. ¡Camp! Hilo toque pae. ¡Ahh! Hilo lo que se llama. ¡Mira! ¡Camp! 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 Hecho! ¡Cuidado! ¡Camp! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.